Bicapital es moda, es música, es arte, es gastronomía, un evento con el sello Inexmoda que busca que en la capital del país aumente el consumo de moda. Bicapital es un evento que Inexmoda decide hacer en Bogotá porque va entendiendo que nuestro rol como Inexmoda es incentivar y dar a conocer como la moda a Colombia primero y luego al mundo. Y vimos que en Bogotá el consumo per cápita está caído y está por debajo de Barranquilla, Medellín y Cali. Dicimos, sí, hay mucha gente en Bogotá pero también hay mucha gente desconectada de la moda que necesitamos que vibre con la moda, que se conecte con esa oferta creativa. Los más sensibles a la moda de Medellín también pueden participar en este evento. La idea es que viajar hoy en día es muy fácil. Los invitamos a planificarse, cierto, ese miércoles, jueves y viernes. Pero es importante que nos dejen saber que van a ir, hay que inscribirse. www.bicapital.com Bicapital, un escenario que conecta el conocimiento, la moda y el arte para potenciar el sistema moda en Colombia, este 19, 20 y 21 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!